¿Cómo están amigos? Sean todos bienvenidos a este nuevo video especial Y como ya saben, ya fue mi cumpleaños Y como tengo aquí en este globo mediano, ya tengo 23 años ¡Ja, ja, ja! Gracias, gracias a todos por que nos acompañen ya Y después un sentimiento ya ¡Pueren! Gracias En el día de hoy, como ya es una tradición ¿Qué mejor que mostrar todos los regalos de parte de mis familiares con un acto de magia? Y para empezar, vamos a desaparecer el número 23 ¡Uno, doy a las tres! ¡Vualá! Y comenzamos rápidamente con la polera que ya tengo puesta Este es el primero, ¿ah? Aquí tenemos la polera con la imagen del Baby Groot Con el logo de NBC Televisión Chile Este regalo es de parte de mi madre Erika Y no una Sino dos Aquí tenemos la segunda versión mucho más grande Y como pueden ver, exactamente lo mismo Muchísimas gracias por este hermosísimo regalo El siguiente regalo que viene a continuación es de parte del Ignacio Y para eso el regalo está aquí ¡Ya estoy listo para ir a carretear! ¡No, mentira! Esto lo que tengo aquí es un calcetín Como tiene una sensación de diseño para niños Pero el packaging es de un vaso para tomar cerveza ¡Mira! De hecho le agradezco mucho al Ignacio por este calcetín con un diseño infantil El próximo regalo que viene a continuación es de parte de Yarixa, Cristian y Alonso A la una, a la dos y a las tres ¡Wow! ¿Qué tenemos aquí? Una camiseta de Adidas Y lo vamos a probarla, ¿no? A la una, a la dos y a las tres ¡Muala! Aquí tengo puesto mi camisa de Adidas listo para salir a trotar y correr y cualquier tipo de deportes Pero no es el único regalo Porque el que viene ahora viene cayendo del cielo Y para eso hay que decir las palabras mágicas Boxerus Maximus ¡Pum! ¡Éjale! Se trata nada más y nada menos que los Boxers marca Diadora En este caso de dos unidades Así que muchísimas gracias Yarixa, Cristian y Alonso por el doble regalo El siguiente regalo corresponde a mi otra hermana Nayere ¿Y qué me regaló una Nayere este año? Uno, dos y a las tres ¡Chachachachán! Tenemos aquí este gran porerón con gorro incluido ¿Y cómo me queda? Uno, dos y a las tres ¡Wow! Así me queda el porerón perfecto para salir en horas de la noche En este caso en la playa Y con eso también tiene gorro incluido Así que muchas gracias Nayere por este maravilloso regalo de porerones Ahora es el turno del regalo de mi primo Joselo A la una, a la dos y a las tres ¡Muada! Tenemos aquí la camisa marca Ritkull Probamos uno, dos y... ¡Pum! ¡Tacadaca! Así me queda precisamente esta camisa marca Ritkull como tengo aquí puesto Muchísimas gracias Joselo por regalarme esta nueva camisa de verano marca Ritkull Ahora es el turno de Rodrigo y Estefanía Uno, dos y a las tres ¡Qué nivel! Tenemos aquí otra camisa más Y esta vez de Los Ángeles Así que vamos a probarla a la una, a la dos y a las tres ¡Vualá! Así es como me queda esta camisa de la textura de Los Ángeles Y como pueden ver todo el lettering que aparece aquí se sobresale de la camisa Muchísimas gracias Rodrigo Estefanía por esta camisa con letras 3D Y ahora vamos con el último regalo de camisas Y es el turno de Nelson, Carola, Matías, Martín, etcétera, etcétera, etcétera ¡Uno, dos, tres! Y es lo que tenemos aquí Tenemos esta camisa con el diseño de calavera Y en este caso es de marca JJO Así que vamos a la una, a las dos y a las tres ¡Guau! Mira que maravilloso esta camisa Bueno, la cámara, no sé si se notan que todo esto es de perlas El diseño de la calavera Ahora, antes de pasar a la recta final Voy a ir a mi vestimiento original Uno, dos y a las tres Ahora sí, mucho mejor Ahora, si me permiten, vamos a comenzar los tres últimos regalos de mi cumpleaños de este año 2019 ¡Vamos allá! Bien amigos, vamos ahora con los últimos regalos que quedan de mi cumpleaños Partimos primero con la Leslie y el Néstor Y lo vamos a poner a la una, a las dos y a las tres ¡Tararán! Esto que ustedes ven es el NES Classic Edition de Nintendo Como verán es la consola retro del 85 Y ahí podemos jugar unas cantidades de juegos que a algunos de ustedes se les ha caído el carnet Yo ya me caí varias veces Ahora es el turno de mi madre Erika La misma que me regaló las dos camisas de Glut Y por eso, con la palma de las manos Aparecerá el regalo ¡Vualá! Tenemos aquí la tarjeta de memoria Samsung de 64 GB Perfecto para colocar a mis celulares y mi cámara Así que muchísimas gracias a mi madre Erika por este nuevo regalo ¡Bien! ¡Ha llegado el momento! Señor director, ¿pone música de tensión? Ahí está, muchas gracias Porque es el momento del último regalo de mi cumpleaños de este año 2019 Y este regalo corresponde a mi padre Don Juan Que una vez más me ha sorprendido con este hermoso regalo Vamos a contar nuestras manos Soplamos Y vamos a ver qué me regaló mi padre en mi cumpleaños de este 2019 Uno, dos, y a las tres ¡No te creo! Es la GoPro Hero 7 edición Black Así es señores La última versión de la cámara GoPro ya está en mi canal Muchísimas gracias a mi Groot grande por este maravilloso regalo Una vez más me hiciste sorprender Muchísimas gracias Bueno chicos, ahí está entonces Todos los regalos de mi cumpleaños de este año 2019 Como siempre, le doy gracias a toda mi familia Por haber dado estos maravillosos regalos Que una vez más me ha hecho sorprender Y a ustedes, gracias por acompañarnos en este video especial Y nos vemos hasta la próxima Si los quiere ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!